Cemental Suero 20.000 Cemental Suero 20.000 Cemental Golden, 10 meses de edad. Cemental Suero 20.000 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 Cemental Soder Bull, animal de 18 meses de edad. Cemental Soder Bull, sangre de su servidor, animal que anda aproximadamente en 18 meses, es un peso promedio de un 2.300, más que chula. Cemental Soder Bull